Primero que nada, Radio Uva practicó aquello de lo cual se queja, que es el tráfico de audios privados. Primero que nada. Practicó Radio Uva, FM Uva, aquello de lo que se queja, que es el tráfico de fotos privadas. En segundo lugar. En tercer lugar, Radio Uva es la primera que introdujo a gente a meterse en sectores a los cuales no pertenecía. Y ahora quiere jugar un cambio de roles en lo que está expresando. Porque dice, cuando vemos que se suman a nuestro grupo de amigos gente que no estuvo en un... Yo hace 10.000 años que tengo la cuenta de tuit anterior que me borraron. Y la cuenta que tengo ahora de tuit, incluso la tenía cuando ya tenía la otra. La abrí en un momento cuando ya tenía la otra. Porque empecé a sospechar que era muy posible que hicieran esa manganeta. Porque aparte con Nacional y Rock Radio y otras radios, ustedes ya decían que era muy posible que se lanzaran a hacer estas cosas planificadas. O sea que tenían, otra cosa importante que acabo de demostrar, es que tenían como forma de garantizar que asuma un gobierno de derecha y de destrucción de identidades políticas de izquierda, tenían el programa ya previamente preparado en pacto con sectores de la Uva a través de tomar el feminismo como una oportunidad para instalar las derechas y para infiltrar y controlar partidos políticos que no fueran de derecha. Y dando impunidad así a derechas, claramente a policías asesinos, a militares asesinos, a un montón de personajes criminales, a economistas y empresarios que son asesinos económicos de la gente y a veces son asesinos instrumentales y políticos porque usan mano de obra de barra bravas, policiales, gremiales y demás. En definitiva, hoy, al día de la fecha, hoy, en el 2018, en este 2018, podemos decir que es muy nítido, que ya no es, que no se percibe, que no se puede identificar, es muy nítido que en Argentina el llamado feminismo está siendo utilizado claramente como un arma de persecución política que ejerce la derecha contra sectores políticos que no podía vencer sin utilizar una instrumentación de artilugios, falacias y persecuciones políticas que generen un marco de desigualdad que brinde una capacidad de censura todavía mayor a la ya preexistente por diferencia económica que la derecha siempre, por diferencia económica, ha tenido mayor facilidad al acceso de los medios de comunicación. Entonces, lo que han querido es, en la etapa de redes de comunicación libre como Internet y demás, tener todavía un marco mayor de ejercicio de censura y de desigualdad y de persecución política. Y lo curioso es que en Radio UBA lo contaron ellos mismos, ¿no? Porque se contradijeron ellos mismos explicándose sobre cuál es su conducta política. Así que, no puede haber quedado más claro jamás.